Hola que tal mi gente, hoy vamos a hacer una receta muy fácil y muy sencilla, vamos a hacer una pechuga de pollo al papillo y los ingredientes para esta receta es 200 gramos de espárrago triguero, media cebolla, medio calabacín, un tomate, un poco de pimiento rojo y un poco de pimiento verde, primero vamos a poner un poco de sal y pimienta a la pechuga y la vamos a meter en papel, aquí le vamos a poner la cebolla, el calabacín, un poco de pimiento rojo y verde, el filete, así, aquí le vamos a poner otro poquito de calabacín, de cebolla, y ahora ya, vamos a meter al horno 180, ahora más adelante les muestro como nos ha quedado. Bueno señores, ya esto lo tenemos, miren, como nos queda, miren, lo vamos a emplastar, vamos a ponerlo ahí, y vamos a empujar así con el cuchillo, así, así el juguito, lo echamos por arriba, así, y miren como nos ha quedado, la receta de hoy, espero que se animen, que la hagan y que les gusten, bye.